hola hola amigos os presento mi primera transición real después de dos horas de bici más o menos ahora estoy haciendo 30 kilómetros 30 minutos corriendo a trote trote cochinero pero bueno me voy rozando 5 el minuto algo así más o menos y la verdad es que por ahora muscularmente muy bien pero a las dos horas por la bici no he ido fuerte aunque joder ha entrado ya el invierno y encima con un viento de la leche aquí en matriz que a la vuelta marañosa que normalmente lo subo siempre al plato grande sin problema hemos tenido que meter iba con un compañero con robert hemos tenido que meter el plato pequeño porque madre mía que vientazo pero bueno como la idea es coger sensaciones sobre todo musculares voy muy bien los gemelos de la semana pasada ya han recuperado que practicando técnica de carrera ostias que dolor los gemelos es verdad que haciendo técnica de carrera con el tema de la puntera y tal las los hijos sufren muchísimo menos el cuadricec también pero los gemelos revientan pero bueno alguna vez había que empezar y ha sido un buen día para hacerlo tranquilamente pero agresivamente así que os iré contando bien entreno completado me han salido 27 minutos y medio 5 con 5 kilómetros y medio más o menos 5 con 45 o sea que 5 minutos y medio y a ritmo de 5 con 04 el minuto o sea que muy bien la verdad sensaciones es muy buena no he ido a forzar en ningún momento me molesta un poco el gemelo izquierdo pero yo creo que tiene que ver más con la sobrecarga de la semana pasada que todavía anda ahí ahí por eso ahora como la vuelta a casa es cuesta arriba de referido parar aquí en total dos minutos arriba abajo da igual y subir andando para no forzar demasiado porque ya me estaba empezando a molestar pero como digo yo creo que responde más a un exceso de carga que a que a lo que estaba haciendo ahora pues la verdad que iba genial iba muy bien y oye felicidad máxima para hacer la primera transición medio medio real no se ha dado no se ha dado nada mal lógicamente con poca cara con poco volumen así que bien oye sensaciones muy buenas me quedaba por comentaros que a lo tonto a lo tonto joder estoy ya a menos de pues a ver es el día 13 estoy a 10 20 días como mucho los 15 días de la media maratón de vitoria a ver cómo a ver cómo sale yo tengo idea a ver no tengo ninguna ninguna idea ningún objetivo real de tiempo pero sí que lógicamente te haces te haces una un proyecto para más o menos tener un no un objetivo como tal ya que hacerlo por narices pero sí porque sería un test muy bueno si hiciera la media maratón entre 1 40 y 1 45 1 hora 40 1 45 para mí es un tiempo realista creo que es factible y sería súper feliz si me muevo en ese rango sería súper feliz porque eso quiere decir que voy al ritmo al que yo quería ir a estas alturas entonces y lógicamente también que muscularmente no sufrir demasiado por eso digo que esa sería la idea para terminar muscularmente entero aunque lógicamente llegaré jodido llegaré cansado eso es innegable pero sería una cosa bastante buena todo lo que sea más pues es hombre no es para preocuparse pero si es para decir bueno hay que apretar un poquito más quizá meter más calidad y si hago algo menos que lo dudo no me lo creo ni yo pero bueno yo creo que el objetivo realista sería ese y sería un tiempo un tiempo bastante bueno aún así veremos porque desde luego el objetivo a estas alturas de la temporada sea o no sea la media maratón es desde luego no lesionarse por eso hace tres semanas cuando tuve la carga está en la rodilla izquierda hice un parón de una semana porque aunque no era un dolor exagerado pero no había necesidad ninguna de forzar y en la media maratón tengo idea de hacer eso es decir tengo idea de que si en algún momento me empieza a molestar algo mucho la rodilla gemelo no sé lo que sea me empieza a molestar mucho paro paro y me retiro porque no hay ninguna necesidad de sobrecargarse de lesionarse a estas alturas de la temporada porque como digo la media maratón será más bien un test no es un objetivo en sí mismo no pero en fin a ver cómo nos sale chao